¡Es hora de pagar! Él ataca con una escopeta y permanece inmóvil, mientras forajidos aparecen para ayudarlo. Primero derriba a sus aliados, luego los barriles frente a él, y finalmente al propio Gret Will. Haukei Han se enfrenta al final de la etapa 2 con una recompensa de 20.000. Es muy ágil ya que se mueve constantemente y al final cambia de plano. Ataca con un revólver, rodeado de sus lacayos dispara detrás de varias cajas. De las cuales él constantemente está esquivando tus ataques. Después de haber recibido mucho daño, se zambulle a través del ferrocarril para comenzar a dispararte directamente en tu mismo plano. Unos pocos golpes más lo derribarán para siempre. Dark Horse es el jefe de la tercera etapa y tiene una recompensa de 30.000. Se encuentra fuera de una cantina. El jinete está montado en un caballo negro vestido de metal chapado, haciendo que el caballo sea impermeable a las balas. Como no quieres estar en el camino del caballo, tu mejor opción es quedarte en el balcón, disparando a los bandidos desde las ventanas mientras disparas continuamente contra el jinete. Deslízate por el balcón para obtener tiros limpios sobre el jinete cada vez que pase y la recompensa es tuya. Al vencerlo, el caballo se aleja con su cuerpo inerte. Los hermanos Smith se encuentran al final de la etapa 4. Tienen una recompensa de 40.000. Se enfrentan dentro de una cantina y son un par de piromaniacos, ya que atacan con botellas explosivas. Este escenario único te enfrenta directamente en una pelea contra los Smith Brothers. Cada hermano está encamarado en un balcón. El Smith verde lanza linternas que propagan el fuego al contacto con el suelo. Mientras que el Smith azul lanza explosivos que van a hacer una explosión. Hay tres bailarinas tomadas como renes en el salón, pero solo puedes rescatar a dos de ellos que te dan potenciadores a cambio. Derriba a los matones de la lámpara de araña. Súbela como un lugar perfecto para obtener disparos limpios a los hermanos. Concéntrate a tener un hermano a la vez mientras tratas de evitar sus proyectiles de fuego. Cuando ambos son derribados, las bailarinas premian a los jugadores con una rutina de can-can. Así como información vital sobre una gran recompensa por el varón británico Sir Richard Rose y sus tres compinches. El Greco se enfrenta en la etapa 5 con una recompensa de 50.000. Tiene un arma como látigo y un escudo con el que se protege. Después de los vagones de Barman, el conductor del tren se revela como el primero de los lacayos de Richard. El Foragido del Greco. Armado con un escudo de metal y un látigo golpea con precisión letal. Esta será una batalla de saltos del gato y el ratón. Salta constantemente por el campo para evitar el alcance del látigo del Greco. Aléjate a cada lado de la pantalla hasta que te siga, lo que te da una apertura perfecta para atarizar disparos directos a él sin su escudo. Este podría ser una larga batalla, pero para Cormano la victoria vale la pena, ya que obtendrá el sombrero del Greco como premio personal y lo usará por el resto del juego. El jefe scalpen es el jefe de la sexta etapa y con una recompensa de 60.000 es el jefe de una tribu apache y se lucha afuera de su campamento. Te enfrentarás al jefe scalpen en la parte inferior. Mientras evite los cuchillos que lanzas del aire y te mantengas fuera de su alcance cuerpo a cuerpo, puedes vencerlo en poco tiempo. Salta de los pilares de piedra y lanza cuchillos al jugador. Cuando está en los pilares de piedra se protege de los ataques. El único momento en el que el jugador puede dispararle es cuando salta para lanzar sus cuchillos. Al vencerlo su hermana te pide que perdones su vida. Paco Loco es el jefe de la séptima etapa y tiene una recompensa de 70.000. Es un hombre gordo con una ametralladora. Al final del escenario sobre una barricada está el aliado de Richard, Paco Loco, armado con una minigun y escondiendo matones. Defínete de los matones que se esconden de los árboles mientras evade los disparos de Paco. Una vez que no haya más lanzadores de bombas desde los árboles, muévete hacia el lado izquierdo y podrás obtener tiros claros sobre Paco Loco con un punto de vista seguro para evadir sus disparos. Al vencerlo caerá, dará unos cuantos tiros al azar y después se desplomará. Si Richard Rose es el jefe final y con una recompensa de 100.000 se encuentra dentro de su mansión, es un hombre elegante y bastante fuerte. Solo usa un revólver para atacar, pero es muy ágil en la segunda parte del combate. En el vértice de la colina se encuentra la suite de Richard, donde te espera con sus guardaespaldas. Dispara a las estatuas de leones para desgastarlas mientras disparas a los guardaespaldas en el balcón. Cuando las estatuas se han ido, Richard salta a la refriega disparándote directamente y haciéndote de ataques deslizantes. Una vez que aparentemente lo matas fácilmente, se levanta solo para revelar que había usado una placa de armadura todo el tiempo. Esta vez jugará para mantenerse buscando acabar contigo para siempre. Con su estado ahora vulnerable, tu objetivo es derribarlo de una vez por todas. Recoge tu recompensa y felicitaciones por vencer el juego. Y así terminamos con este video. Si te gustó no olvides darle like, compartir y suscribirte. Yo soy Mai, nos vemos hasta la próxima.